Gracias. 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 y 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? en el momento de que en cora su tracete en el ní se quita y y y y y y y y Sí, 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 sí. Oh, 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 oh. y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video. 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 Gracias.